A ver, está haciendo cuentos. Aquí tenemos lo mismo. ¿El nombre es? No, al menos. Hay papeles así que cuidado con los nombres. Gracias. Joder. 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 es muy cantosa ¿qué era esto de aquí que se ha caído? seguramente un muro yo creo que es la recepción el portal la entrada mira lo grande que es gracias vamos a ver si aquí está la cercanía ¿qué es eso? gatos ya veo pareciendo que ya tengo algo se lo dirá ¿qué es eso? allá arriba ¿qué es eso? es una persona es una persona es una persona es una persona ¿qué es eso? ¿qué es eso? son las botellas de agua son las litronas de agua que con el viento se está moviendo están chocando vale hay que ir a esa es una persona contadora ¡Suscríbete! ¿Vale? ¡Suscríbete! Solo senta a otra parte. ¿Es posible? Sí. No, no lo puedo. ¿Vale? Ay, qué pena, baby. Por aquí no se sale. No se mueve las preguntas. 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 No se mueve las preguntas.